Un suicida que conducía un microbus cargado de explosivos ha matado a al menos 45 personas y ha herido a 157 en la ciudad iraquí de Gila, 100 kilómetros al sur de Bagdad. La explosión se produjo cerca de un puesto de control de la ciudad de mayoría chií y los daños materiales son cuantiosos.